Los invito a que me sigan en Instagram Banda Loca, es el kp loco 4, 6, 3 en la descripción. Del video está el link. No lo he visto, güey, no he visto, te digo, o sea, cuentan muchas cosas, güey, y todo lo que he visto, todo lo que he visto, güey, de los videos, de que la verdadera historia del Código 36, lo que en realidad pasó con Reque, lo que en realidad pasó con Cre, lo que en realidad pasó con We, lo que es, bla, 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 no es cierto, no es cierto, nada de lo que dicen es verdad, güey. Si no sale de la boca de Abril, que le mando un saludo y que feliz cumpleaños a mi carnalita, si no sale de la boca de Abril, si no sale de mi boca, o si no sale de alguien de los que conocimos a Reque en realidad, no es verdad, güey, no es verdad, güey. El chile, y les van a contar, o van a ver un chingo de mamadas, güey, no es cierto, güey. Yo ni, yo, hay muchas cosas que, que dicen, güey, que ni siquiera vivimos, güey. No es cierto, no es cierto. Y la neta, es como dice mi compa el Jair, güey, no vean los videos, güey, neta, al chile, de todos esos canales, güey, que ven en YouTube al chile, no les crean, güey, no les crean, al chile, son puras mamadas, güey. O sea, imagínate, güey, o sea, había raza que se hacía pasar por el Reque, güey, al chile, o sea, es como les digo, güey, o sea, si no sale de la boca de Abril principalmente, si no sale de ella, o si no sale de mí, o si no sale de los que fuéramos cercanos a él, güey, cualquier noticia, cualquier cosa, güey, lo que sea, no es verdad, güey, no es verdad, güey. Así que no crean en ninguna de las páginas, en ninguno de los canales, güey, este, yo por eso, desde hace años atrás, güey, decidí abrirme, güey, así con la gente, pero no, güey, no supimos nada, güey, nada, nada, de Reque no supimos nada, salvo lo que se sabe por ahí, güey, que es que, este, se lo llevaron, güey, a él y a su hermano, y ya de ahí, yo no supe nada, güey, yo estaba en España, güey, yo estaba viviendo en España cuando, cuando lo secuestraron, güey, y unas horas antes, güey, de que lo secuestraran, yo estaba platicando con él por, por Messenger, güey, que todavía estaba el Messenger en ese entonces, güey. Eh, no, no recuerdo bien, y es que no me gusta mucho entrar en el tema, güey, pero, pues, bueno, a veces estamos aquí, güey, eh, yo me acuerdo que yo estaba hablando con Reque ese día, güey, de su secuestro, y, estamos cotorreando, X cosa, güey, y luego, me dice él, carnal, me voy a, me voy a meter a bañar, güey, me voy a meter a bañar, este, ahorita cotorreamos, eran las 3 de la mañana en España, güey, 2, 3 de la mañana en España, y yo le dije, Simón, güey, yo te espero, me dice, no, va a caer el Tony, güey, el Tony era, es un vecino de ahí, de los Reales, güey, este, eh, y me dice, va a caer el Tony al rato, güey, y, pues, este, voy a salir con él ahí a echar un cigarro, la madre, este, a fumar, y la madre, y le dije, no, me decimos, no hay pedo, güey, y se mete a bañar, güey, y yo me quedé, así, en la computadora, güey, la madre, y no recuerdo si fue el mismo Tony, o fue Hor, el que me avisó por Messenger, o por Facebook, no me acuerdo por dónde, y me dice, eh, güey, sabes qué, eh, parece que acaban de secuestrar al reque, güey, cálmate, tranquilízate, o sea, no mames, güey, yo estaba en España, güey, pinche noticia, me cayó de la verga, me cayó de la verga, güey, no podía, no podía, no podía, con la pinche noticia, güey, porque, pues, acabamos de vivir todo lo anterior con, con Cruel, y, yo me acuerdo que nada más desperté a mi jefa, mi jefa estaba viviendo allá conmigo en España, y, y, no, no supe qué decirle, más que decirle a mamá, secuestraron a, a mi hermano, secuestraron a mi carnal, secuestraron a Reque, y, no sé qué hacer, claro, yo no sabía qué hacer, lo único que hice fue tratar de conseguir el número de, de la mamá de Eric, y llamarle, y decirle que me disculpara, ¿verdad?, porque yo no estaba, yo no estaba ahí, yo no estaba cuidando a Eric, y, fue lo único que pude hacer, o sea, bien linda ella, me habló con unas palabras bien tranquilas, me dijo, no te preocupes, no sé qué, o sea, tú tranquilízate, y, pues, vamos a ver qué pasa con esto, y así, y, y, de ahí, ya no supe nada, puros rumores, puros rumores, no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, entonces, imagínense, o sea, imagínense lo cada uno de ustedes, o sea, tienen a su, a su mejor compa, wey, de toda la vida, ustedes, ahí tienen mi Facebook, wey, pueden ver que estamos desde morros nosotros, desde morrillos, imagínense, perder a tu carnal así, o sea, sin ni siquiera estar ahí, wey, yo muchas veces, cuando salíamos de cotorreo, o llegaba gente que no conocíamos, wey, ya cuando estaba el, 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 el código 36 establecido, que caía gente que ni conocíamos, wey, ahí al, al, al barrio, o a, o a, o a la casa, wey, yo le decía, eh, wey, ponte el tiro, reque, ponte el tiro, wey, no toda la gente es chida, wey, no toda la gente es chida, carnal, no te confíes, wey, pero no, este vato era un pinche desmadre, wey, un desmadre, wey, andar con él era un desmadre, wey, machín, wey, toda la gente que nos conoce sabe que es así, wey. No hubo amenazas, no hubo amenazas, todo fue de frente, todo fue de frente hasta donde, hasta donde sabemos todos, bueno, eh, hay una, hay una teoría muy cabrona que tenemos entre todos los cercanos, que, es que, eh, salió de un evento, con un compa, eh, y quisieron, o sea, ya estando ahí en los reales, ahí en el barrio, ya andaban bien locos y todo el business, y, no sé, quisieron, este, asaltar a alguien, una morra, o sea, una morra, no sé qué pedo, y, este, el tiro no era por ahí, eh, y, y, la, 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 dieron con la casa de este vato, y las morras eran conocidas de gente, y así, y, esa misma gente fue, quien llegó, y, y, se los llegó, esa es la, la teoría que los cercanos a él tenemos, no otra, no otra, de que, no, que vendía, y que esto, y que, que el vato se metió en pedos con otros, que por las canciones que hacía, no, 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 todo es así. Espero les haya gustado el vídeo banda, dejen sus comentarios y no olvides suscribirte y, dejar tu me gusta es el caper compa así no más.